¿Qué tal banda? Bienvenidos a el cuarto capítulo de Siguiendo las rutas Pokémon. Vamos a ponerle así, Siguiendo las rutas Pokémon Nieves de la Corona. Se me acaba de ocurrir el título. Así se va a llamar esta miniserie y nos toca ir por la parte ya sea del cabezón o de los pájaros. Muy mal, muy mal dicho para acá. Pero bueno, nos toca el rey de la cosecha o las aves legendarias. Así que... ¡Qué bonito! Me olvidé de grabar el gameplay. Ante todo, lo que les decía, voy a capturar a Trevenant porque Trevenant lo necesito. Lo necesito mucho. ¿Por qué lo necesito? Pues muy sencillo. Porque es un coñazo estar intercambiando. Son abusivos en los intercambios. Y sobre todo porque con esto ya casi termino la Pokédex. Así que ese me va a doler bastante. Hasta el punto de que casi lo mata. Así que... ¿Se ha hecho daño luchar? No. Cambiar Pokémon. ¡Uy! Mira nada más. Aguántame porque me salí inclusive sin curar a mis Pokémon. Este... Maxi. Usar en... Registir. De veras, es que hay que ser imbécil para salir sin tus Pokémon curados. Es increíble. Este... Se va a curar este pinche... Drago. Este pinche planta fea. Pero no importa porque ya eso me da oportunidad para... Aventarle una Turnobol. A ver si este no es tan regeo como Rey y Drago que fue la captura pasada. Y se queda en su Pokébol como debería de hacerlo en un segundo. ¡Ni hijo de perra! ¡Qué pena! Te faltó poco. Lo sé. Condena de Silvana. Se ve muy bueno eso. ¿Qué es eso? Rey y Drago ahora también es de tipo planta. Me va a curar, ¿no? Ok. O sea que... Perfecto. No sé cuánto se llega a curar, pero siento que no es suficiente como para que... No se quede ya en la Ultra Bold. Y por fin tenga a mi Trevenant. Que es bonito. Además yo no sabía que Trevenant también tenía diferencia en sexo. O sea, este es Trevenant hembra. Es chistoso saber eso. Ya está, Trevenant atrapado. Perfecto. La primera captura del capítulo para ir por... Lo que viene siendo los buenos pájaros legendarios. Pero antes de ello voy a dar un corte y regreso. Porque voy a ir a curar a todos estos Pokémon tan lindos y bonitos. Si eres poniendo un Dona Trevenant, no. Se ha unido al equipo. Muchas gracias. Así que... Mapa. Vamos a nuestra casita. Y como les digo, un corte y ahorita regreso, banda. Me encanta, me encanta. Listo. Pues listo. Ya estamos de vuelta. Como soy flojo, vamos a usar el mapa para irnos hasta acá. Lecho del gigante. Vamos a ver qué tal nos va. Porque ahora hay que tomar... Hay que dar una vuelta porque... Les digo, soy muy malo en los mapas abiertos. Y me cuesta demasiado... Mira nada más. Hay una incursión que me puede interesar. Así que va a ser la primera incursión del canal. A ver qué tal sale. Porque esas incursiones sí gustan. Vi las probabilidades de que te pueda salir el Shiny legendario en las incursiones de la cueva. Es uno de 300 y con el otro es uno de 100. Así que... Está cabrón. La verdad está muy complicado que te salga un Shiny como siempre. Pero si llega a salir... Ulala, eh. O sea, el mejor Pokémon de la historia. Miren. Lago Volaguna. Para ir un... Ajá, 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 ajá. Vamos para allá. El árbol lo tenemos hacia atrás. Bultan. Gran perro, mejor persona. Grandes Pokémon por aquí. Pero lo que más me interesa en este momento... Es... Esta Pokéball. Caramelo raro. Y esa incursión. ¿Qué será? ¿Qué veremos en este momento? Es lo importante. Un... ¿Cómo se llama esta madre? Un Lillipop. No, o sea... Un Lillipop. Listo. Vamos a ver qué tal Eevee. Eevee está débil. Vamos a atrapar en una... Eh... Pokéball normalicia. Con la pinche suerte que tengo, sin luz, se nos escapa. Pero en fin, regresamos a lo importante. Ya que estamos... En ruta hacia las aves legendarias de Galar. Ante los pollos mágicos de Galar. Y nada más que obtenemos a Eevee. Ahora sí nos vamos a ver qué nos prepara esta nueva incursión. En el... Bueno, esta nueva incursión en Nieves de la Corona. A ver qué pasa. La probabilidad de que salga Shiny es súper bajísima. Así que ni me hago ilusiones. Porque es imposible prácticamente. Ah, qué chulo. Mira nada más. Qué buena recompensa nos acaba de dar Eevee. A pesar de que es muy... Eh... Vamos a ver qué tal. Vamos a... Eh... Ahí yo por qué... Mira nada más. Qué bonitos Pokémon. Ahorita tú no. Estoy molestándome. Vamos a ir yo. A ver. Primero. Lo más importante es... Aquí está, aquí está, aquí está. Ve. Lo primero que hay que hacer muy sencillo es... Organizar los Pokémon. Así que... Esta va a ser la buena. De hecho no. Trevenant, tú te quedas aquí un rato. Y no sé si llevarme... Ok, está muy bueno este Eevee. No sé si llevarme... Es que, qué son. Si son del mismo tipo... Necesito un Pokémon tipo agua. De 57 mover. Voy a llevar a Garados por cualquier cosa. Y lo demás siento que no tengo... No es cierto cuál Garados. Enzo. Ver cajas. Rai Cho. Este Rai Cho está feo. Listo, voy a intentar atrapar A los de Kanto con los de Yoto Tien que sumar Que pasa, vamos allá Eh Dede, Aherando, como se llame Ok, vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Un hermoso lago Un hermoso todo, pero lo que necesito Es llegar aquí ¿Qué pasa? A ver, empezamos con las cinemáticas Locas Eh, como les digo No sé si salga uno Por día, o salgan los tres De golpe O que tengamos que hacer, pero vamos a ver que Ok Ahí viene, ahí viene Moltres Se ve muy chingado Se ve muy Muy guapo Oh, ok, ahí viene Zapdos Ese no me gusta, pero también Tiene su aquel Y digo que Zapdos es el más fuerte de todos Y Moltres va a salir como que a defender Más bien Estarticuno Efectivamente El Fantasma del Opera Versión Pokémon Está ahí Qué buena cinemática Eh, de hecho Bueno, no Lo voy a dejar nada más Porque sí Cállate, güey O sea Estás viendo Rotom Y no ves que nos van a Hacer feo Ok Lo único que se quedó ahí es Zapdos Pobrecito Saltó Se fue Ok Tenemos que ir cada uno a su árbol Me imagino yo Eso Eso está bueno Eso está bueno Entonces aquí En este árbol Va a estar el Moltres O tenemos que ir a Rin Rin Ok Eso me gusta Que tengamos que ir a montaña Perfecto Rin Rin A ver Pony Eh, soy yo Pony Llamaba porque tengo algo que preguntarte Y Espera Pero que veo en mis ojos Estás dando algo la mar interesante En las noticias Toma ya Hay un Pokémon Pájaro Pájaro, eh Pájaro rarísimo Pululando por toda la región En el área silvestre Hay uno que tiene las plumas de punta El de la isla de la armadura Parece que está envuelto en llamas Y en el que avista Y en el que han avistado Sobre las nives de la corona Tiene un aspecto muy remilgado Y si te digo que estos Pokémon Pájaro Podrían ser las aves de mis notas ¿Cómo te quedas? De ser así Tengo el nombre perfecto Para esta expedición Perfecto Las aves legendarias En torno al gran árbol Titulazo Este güey tiene Tiene un cerebro de punta Ostras Que yo te había llamado Para preguntarte algo Te puedo describir Que se me ha olvidado Bueno ¿Qué más da? No sería tan importante Adiós comandante Perfecto Entonces Isla de la armadura Está Zapdos Ok Acá está En la tierra Que baña los rayos del sol En su cenit Se hierve un gran árbol En cuyas ramas Del color del fuego Se reúnen las aves legendarias El Pokémon de color naranja Huyó al área silvestre Entonces está en la En galar El Pokémon negro Huyó a las A la isla de la armadura Ok Y el Pokémon morado Huyó a las nieves De la corona Entonces Área silvestre Isla de la armadura Y nieves de la corona Vamos al área silvestre Pero antes de ir Al área silvestre ¿Aquí qué podemos recolectar? Aquí de momento No se ve nada Interesante Ok Quiere sacudirlo Ok Acabo de sacudir Largo No sé si se han Joder Qué fuerza De mi personaje Es que Es Es Ok Por ahí se escuchó El El Al herido De Moltres No Quiero la Pokéball Wey Pájaro Pájaro Usado Esa es la que buscaba Hace muchísimo tiempo Y nunca la tuve El pájaro Usado Perfecto Y ¿Por qué me dejas Sacudirlo? Algo tiene que pasar ¿No? O algo tengo que hacer Por algo lo tienes Que sacudir Estoy seguro Ok Entonces Dicho esto Vamos a embarcarnos En nuestra historia Y lo primero que vamos a capturar Por supuesto Si no es que Al Bonito De Zapdos Va a estar corriendo por No sé si vaya a estar corriendo Se me haría algo muy extraño Zapdos Tipo eléctrico Pokémon Vamos a mover a Regirock Para acá arriba Y vamos a prepararnos Con Todo lo que se pueda Ok Suena bastante diferente A lo que creía Que sonaba El juego Pero ahí está El pinche pájaro Vamos por él No huyas perro Se está echando a correr Se está echando a correr Que horror No mames Corre un chingo No me jodas No me jodas que lo vamos a tener que estar persiguiendo Tenemos que ir suavecito Hijo de perro No te vayas Que horror De veras Que horror Ahorita te intercepto Bastardo No te apures El perro No puede ser posible De veras Esta sordeada De juego Te hace perseguir A Zapdos Que horror Lago Axio Mira No es inteligente Porque lo vamos a Torcer por acá ¿No? ¿Por qué no corre Mi Pokémon Moto? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos a interceptarlo Por aquí Te me estás apendejando Zapdos Te me estás apendejando Papi Hola perro Intercept No sé si esta es la temática Que tienes que seguir Pero qué bonito Es atrapar a Zapdos así Vuelvo a decir Si lo revientas No pasa nada Entonces Vamos a atacarlo Con Tokio Porque esto tiene que ser Ley Entonces Roca afilada No se ve tan mal Zapdos Ya que lo tienes enfrente Dices Un avestruz Con Rayo Me parece correcto Más que finiquitado Zapdos Esto Me huele a que Capturamos a los tres En un solo capítulo Es Es lindísimo Ver que Ver todo Todo esto Así que Ultra Ball Vamos a empezar con Ultra Ball A ver qué pasa Sinceramente Fue un capítulo Muy raro La incursión Me tocó tiempo Pero es que No puede ser No puede ser No puede ser Chaval Super eficaz Ok Zapditi Zapditi No te vayas A morir Por favor Hermano Super Ball Por qué Por qué Por qué no pongo Turnable Dirén No sé Por qué no pongo Con Turnable La verdad Pero fallado Salvaje No me lo mates Granizo No me lo mates Granizo No mames Granizo De veras Espero que también Eso no sea Ya Este Prehecho por el juego Para que tengas Que estarlo Capturando O intentándolo Perseguir Varias veces Chaval Me va a matar El granizo Mira Zapdos Está a nada Así que Se pasó Muy de lanza Zapdos Sacar otro Pokémon Daysteel Cambiar A ver A ver A ver A ver A ver Turnable Si Turnable No Se va a morir Por el Fucking Granizo No me lo puedo creer De veras Qué sordiado Está eso Granizo Te afecta Granizo Zapdos Ya quédate en la Ultra Por favor No Se va a morir Se va a morir Patada Relampa Según yo No me va a hacer Nada Pero por qué Super eficaz De dónde sacas Que el metal Es Amado Cómo crees Además Se muere Tengo que ver Las debilidades Porque eso no está Bien Y todavía Me va a matar El granizo A rey Estil Ándale A ver Qué pasa Aquí Es algo Interesante A ver Qué va a pasar Espero que me llame El otro vato No te apures Ahorita va a volver A aparecer Zapdos Se ha ido Corriendo Perfecto Entonces Esa es la temática Para capturar a Zapdos Intentar buscarlo Y este Cómo se llama Y hacer que Que se quede Fuck Eso es una Es una verdadera Y lo vas a tener Que estar buscando No sé Pues este capítulo Se va a dedicar A la captura Mira ahí está Otra vez Zapdos Güey Qué lindo Ahora te voy a llevar Para el otro lado Men Va a correr un chingo Ah Casi Güey De veras Quítate de enfrente Pinche burro feo Muy Rey A ver Díganme que me dejas escapar ¿No? Escapa sin problemas Perfecto Bueno Puedo creer De verdad Zapdos No te vayas al hielo No seas idiota No vi las piedras Roganrola La verdad es que esto Esto es Interesante Que un Pokémon Se te escape Literal Y tengas que irlo Persiguiendo Creo que Tiene que ser novedoso Para todos los fans De Pokémon No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Segunda interceptada Zapdos ¿Cómo se llamaba este De Plaza Sésamo? Abelardo Según yo Si no mal recuerdo A ver Luchar Fíjate Roca afilada Fue poco eficaz Ah no Es que es Tierra No es roca Aún así Baja mucho Con esa patada Hay pico Taladro Hace rato Hace rato Hace rato le bajó Muchísimo Roca afilada Entonces Tiene ataques Tiene ataques De tipo lucha Se mamaron A ver Vamos a empezar Con las turnas Por algo se compraron Vamos a ver Que pasa Uno Ok No pasa nada Apareció que lo has atrapado Pico taladro No me va a hacer daño Aquí lo que me da preocupación Es la primera Este ¿Cómo se llama esto? El ataque ese De las patadas Eléctricas Como se llame Está muy Mata muy rápido A rey y roca Ok Esto no me agradó Turnobol Ir intercalando Va a ser lo esencial Turnobol Ultra Volturno Ultra Volturno Ultra Volturno No puede ser posible Poco energía Lo voy a aventar a Raichu Prepara para luchar No me interesa Siendo sincero Antes digo que intercambio Pokeball Si antes la uso Todo del mismo lado No puede ser Zapdos Golpe crítico Y además pegó crítico Ese pinche Zapdos Huele a que va a ser Un buen Pokémon Sacar otro Pokémon A ver Raichu Super eficaz Todo Que horror Pero yo lo único Que quiero Raichu Hermano Es que aguantes Aguantes Todo Absolutamente Absolutamente Todo Además tienes mucho nivel Así que no creo que te baje mucho Foco energía Fallado Perfecto Turnobol Nuevamente No puede ser Foco energía Falla Perfecto Mientras más falla Es mejor Ok ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué sonó tan feo? Batada de relámpago Esa es la que me importa A ver ¿Qué le va a hacer a Raichu? No chaval Pero por qué La defensa de Raichu Ha disminuido No le bajó Un chingo No me lo puedo creer Rey Drago Versión Zapdos Está pensando En ir a la acampada Ponte atento Me están dando Una madriza Y O sea Raichu Si me meten otra patada No aguanto Otro turno Ok Está fallando Las foco Energías Eso me parece Correcto Y Ya vamos Varias Ok Yo creo que ya Dos turno Vol más Y ya esto Esto cuaja Turno Vol Eso yo creo que Lo más Tedioso Porque se tarda mucho Si te dieran Veinte Porque Master Ball Estaría perfecto Pero ¿Por qué Le baja Tanto? Ya por lo menos Lo paralizamos Qué horror Que el problema Es que A ver Cambiar O sea Ya vamos Dos Pokémon Unos 16 turnos Bueno Tampoco Como 10 turnos Y vamos A ver Otro más Otro más Otro más Otro más No puede ser Posible Ya queda Es que No le puedo pegar Bueno mira Pero Raichu Hizo su Hizo su Su último Su último gesto Y fue paralizarlo O sea Y no lo puedo atacar Porque lo voy a matar Ok ¿Por qué suena así? No tengo idea Pero ojalá que sea No, ni siquiera es buena señal Un poco de inversión No te suelas Mamar Cómo es posible De una sola Le bajó Todo Super eficaz ¿Qué no es super eficaz Ante esto es ver tú? Ah Tú eres A ver Cambiar Solo Qué horror De 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 Turno Jotter Mamar Ya Tiene que ser La última Por ley Sí 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 Zapdos Recién cosechado Y me costó Dos reyes Y un Raichu O sea Es Es Qué feo Qué feo eres Zapdos Pero qué bonito Vamos a ir cambiando A ¿Quieres poner un motor Zapdos? No De momento No ¿Quieres que Zapdos? No tenía que haberle enviado a la caja Pero bueno Has capturado a Zapdos Una de las aves legendarias De las notas de Pony Has utilizado la Allenda 3 ¿Cuánto por eso actual? Ok En la tierra Bla 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 Eh Rinrin A ver ¿Qué quieres? Pony Soy yo Pony ¿Cómo va la expedición? Bien ¿Cómo que te has topado con Zapdos? El Pokémon legendario Guau Estás ¿Qué te sales? Comandante A este ritmo habrás encontrado A todas las aves legendarias Hace nada de tiempo Lo sé My friend A ver Pokémon Vamos a ver cómo se ve Zapdos Ver cajas Y a Zapdos Mover hacia el lugar de Regirock Ahí lo vamos a poner Obviamente aquí no va a salir Porque aquí no salen los Pokémon Pero Eso es lo de menos Vamos a Informar A niveles de la corona Nuestro progreso Y a dejar hasta aquí El episodio de hoy Porque fue Interesante Fue Corto Largo No entendería Cómo Pero Fue bonito Fue bonito Espero que les haya gustado Empezamos con La ruta El camino Hacia Alargado Alargado como una aguja Venga Tampoco nos vamos a poner Tiquismiquis Del pego con Zapdos No pues yo digo Que misión cumplida Me traes más información De algunas leyendas No hermano Y hasta aquí Lo vamos a dejar Así que bandita De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias por todo Espero que les esté gustando Esta miniserie De nieves de la corona Y yo los estaré viendo En un próximo video De verdad Muchísimas gracias Por todo Banda Que tengan buena tarde Noche Adiós Adiós